Hoy ha sido un día duro, pero el incendio parece que empieza a caminar hacia su final, porque se ha reavivado en muy pocos puntos, ha habido muy pocas carreras, y en Tigayga ha estado nuestra preocupación. Esto entraña que vayamos poco a poco pensando en una reducción progresiva de los medios y en unos próximos días, no mañana, en una reducción del nivel de acuerdo con el cabildo para que sea el cabildo el que vuelva a asumir el control del incendio. Esta noche tendremos 70 personas apagando el fuego, que no es fuego, pendientes del fuego. Mañana del día tendremos 115, un poco menos que hoy. Hemos tenido algunos accidentes laborales, hemos tenido un agente del Parque Nacional con un golpe de calor, pero que ya está en su casa. También un trabajador de la RIF, del Estado, ha sufrido un traumatismo en un pie. Y a última hora, un trabajador de la RIF también ha sufrido otro traumatismo en el pie. Refleja la dificultad del terreno.